¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Fuego! ¡Muy bien hecho! Parece que llevamos toda la vida aquí. ¿Habrá alguna salida? ¡Madre mía! ¡Mira cuántos hay! Mejor nos vamos de aquí. Si se despiertan, la habremos cagado. ¡Mierda! ¿Qué te dije? ¡De puta madre! ¡Ya queda poco! ¡Sigamos así! ¡Madre mía! ¡Qué haces! ¡Presenta! ¡De puta madre! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Otra puerta más! ¡Deja de quejarte! ¡Abrámosla! ¡Mierda! ¡Atacan por detrás otra vez! ¡Ya sabes qué hay que hacer, Dan! ¿Qué te pasa, Dan? ¡Haz algo! Y yo te creía que los de la unidad óxido eran islaos. ¿Cómo demonios vamos a abrir esto si nos están atacando? ¡Cambio de planes! ¡Tenemos que acabar con ellos primero! ¡Luego nos encargamos de la puerta! ¡Me gustan los planes fáciles de defender! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parece que nos los hemos quitado! ¡Abramos esa puerta, Shindo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡Ya casi está! ¡Aguanta un poco más! ¡De puta madre! ¡Al final resulta que no eres un fantasma! ¡Venga, tío! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¿Qué te pasa, Dan? ¡Haz algo! Y yo que creía que los de la unidad óxido eran islaos. ¿Cómo demonios vamos a abrir esto si nos están atacando? Eh, Dan, ¿estás bien? ¿Necesitas mi ayuda? Vale, pero no seas temerario, ¿vale? ¿Cómo demonios vamos a abrir esto si nos están atacando? ¡Cambio de planes! ¡Tenemos que acabar con ellos primero! ¡Luego nos encargamos de la puerta! Me gustan los planes fáciles de defender. ¡Vamos! ¡De puta madre! ¡Al final resulta que no eres un fantasma! ¡Muy bien hecho! ¡Aguanta! ¡Ya casi está! ¡Muy bien hecho! ¡Recharaje! ¡Recargando! ¡¡Oh bien! Mirad todo esto Aún más basura que antes Es como un camino para alimentar a la basura ¿También hay enemigos escondidos en la basura? Será mejor que estemos atentos El enemigo se oculta entre la basura ¡Muy bien hecho! ¡Fuego! ¡Esto está tirado! ¡Muy bien hecho! ¡Fuego! ¡Recargando! ¿Qué te ha parecido? ¡Fuego! ¡Así se abre! ¡Eh! ¡Puede que esa de ahí sea la salida! Estoy deseando largarme de ese agujero de mierda En serio, no puedo más Mira, creo que hay otra salida Probemos por aquí Sí Me gusta ese camino ¡Eh! Mira allí ¿No ese es un ascensor? Igual nos lleva arriba ¡Vamos! ¡Intentémoslo! ¡Fuego! 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 ¡El enemigo se está cansando! ¡No te rinda! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Sí! ¡Eso es! ¡No se rinden! ¡No se rinden! ¡Por aquí! ¡Shindo! ¡Deprisa! ¡Ya voy! ¡Shindo! ¡Pero qué haces! ¡Vamos! ¡No! ¡Iros vosotros! ¡Pero qué cojones estás diciendo! ¡Marchaos! Todavía tengo algunos asuntos pendientes ¡Shindo! ¡Shindo! ¡Yoshiki! ¿Cómo has podido? ¡Un final muy apropiado! ¿Por qué habrá hecho eso? Creo que nunca lo sabremos Debemos seguir adelante Base Escarabajo 2 ¿Me recibís? Base Escarabajo 2 ¿Me recibís? Base aquí Escarabajo 2 Le recibo alto y claro Por fin Pensaba que se te había acabado Una buena suerte Bueno No cante victoria tan pronto Que nunca se sabe ¿Dónde está Escarabajo 1? Investigación y desarrollo Le comunicaré Encontramos a Amada Para ser un carcamal No vea la guerra que da En otras palabras No habéis conseguido detenerme Preferí esperar a que estuviera Todo el equipo Y repartirnos la gloria Muy gracias Cuarto Justo cuando creíamos Que habíamos escapado del basurero Y ahora esto Mejor largarnos de aquí Antes de que nos tiendan Otra emboscada Un callejón sin salida Espera Creo que puede haber una Tenía razón o no En marcha Un callejón sin salida 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 ¡Joder! ¡Hostia, joder! ¡Casi te mato! Ya era hora de que aparecierais. ¿Quién es tu amigo? ¡Calmaos! Es una larga historia, pero va conmigo. ¿De acuerdo? Ahora escucha. Encontramos a Amada, pero se escapó. Y se llevó a Caín y Faye con él. Una lástima, aunque... mira lo que encontramos. ¿Datos de producción sobre los hijos del éter? Sí, es la prueba que necesitábamos. Ya solo nos queda un problema. Eso demuestra que Amada violó la cláusula 21 y unas cuantas más. Pero también prueba algo más. La tecnología que usa Amada está 50 años por delante de las demás. Bergen incluido. Eso es... es imposible. ¡Terremoto! Igual no. Base a escala bajo dos. Tenemos un problema. ¿Tiene que ver con el temblor que acabamos de sentir? Dad gracias por haber sentido solo eso. La red militar de comunicaciones americana está siendo atacada por Amada. En cibernética hacen lo que pueden, pero los otros son demasiado rápidos. Amada ya tiene nivel de acceso ejecutivo. ¿Y eso no es bueno? ¿Me equivoco? Todas las naves de combate autónomas están ejecutando la orden de combate 0988. Están retransmitiendo una falsa señal vía satélite para mantener el control. ¿0988? Esa es la orden de destrucción mutua. ¿Por qué haría Amada algo así? No lo sabemos. Un momento. Acabamos de averiguar cómo lo hace. Todos los robos del mundo fabricados por Amada se han apagado. No lo entiendo, comandante. Los están interconectando. Todas las máquinas de Amada se están uniendo para crear un gigantesco sistema y atacar la red militar de comunicaciones. Rebobine, entonces, ese temblor que era. Un misil de pruebas que tenía como objetivo el dique de Tokio. ¡Mierda! ¿Qué objetivos figuran en el plan de combate? Los de siempre. Las principales ciudades del globo. Y un objetivo nuevo no incluido en la 0988. El edificio de la Corporación Amada. ¿Qué? Es la cosa más ridícula que he oído en toda mi vida. Es por esto, ¿a que sí? Prefieren volarse a sí mismos por los aires antes que ser descubiertos por todos los santos. Vamos, debe de haber algo que podamos hacer. Por supuesto. Detener esa señal. Pero para ello hay que encontrarla. Se necesita una línea clara de visión para enviar una señal por satélite. Muy bien, eso significa que tiene que estar en algún sitio al aire libre. ¿Hay alguna antena grande en este edificio? ¿Una muy, muy grande? ¡Déjame pensar! Sí. Hay una antena parabólica enorme en la azotea. ¡Joder! Comandante, ¿cuánto queda hasta el lanzamiento? ¡Quince minutos! Muy bien, tenemos quince minutos para destruirla. Kurosawa, alerta a las autoridades japonesas. Han lanzado un misil. ¿Estás de broma? ¡Vamos, rápido! ¡Soft! Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!